Mira, nosotros arrancamos acá una actividad que involucra a los jefes comunales e intendentes de Roca, de la unidad regional, digamos, de intendentes, porque Roca es un departamento, digamos, absolutamente ganadero. Y nosotros estamos en un plan de modernización con respecto a todo lo que se refiere a la gestión de la documentación necesaria para el movimiento de animales. Lo que hoy hace el productor en Senasa, que se llama el DTE, y que por allí tiene que hacerse o movilizarse para autorizarse en la comuna, en la municipalidad, y a su vez tiene que obtener o tiene que estar registrado en marcas y señales. Esto es un sistema, no desde Senasa, pero desde la provincia, que ha quedado obsoleto porque se hace todo a papel, a mano, como quien dice. Y lo que estamos haciendo es digitalizar todo el sistema de marcas y señales para que junto a un programa de Senasa, más a un programa de las municipalidades y de las comunas, podamos, en un solo acto, obtener el documento sin que el productor tenga que trasladarse ni tener diversos gastos o recorrer diversas instancias para obtener ese documento. Incluso lo puede hacer por autogestión, es decir, a través de su computadora, de su manejo electrónico, puede obtener la documental desde su casa, como quien dice. Esto, le interrumpo, ¿sería a través del ciudadano digital nivel 2? Van a tener que tener, obviamente, el acceso a través del ciudadano digital. Es decir, este es un programa, uno más, que el gobierno de la provincia, el gobernador y el ministro nos han instruido para modernizar todos los sistemas que tengan que ver en la relación del productor con las distintas entidades que no le graben la vida, que no le impidan, digamos, tener rápidamente y con menos costo, sobre todo, todo aquello que hace a movilizar sus animales. Es complicado, no es sencillo, porque mucha gente cree que las cuestiones electrónicas y demás son cuestiones de apretar botones. No, no, acá tenemos que sistematizar Senasa, Marcas y Señales, Banco de Córdoba y las municipalidades. Lo estamos logrando y los pilotos, digamos, la prueba piloto, que aparte es innovadora y que es única en el país y que está siendo tomada como modelo por otras provincias e incluso por agroindustria, la queremos empezar acá, porque creemos que la organización institucional que tiene roca, más la producción, sobre todo ganadera que tiene roca, se merece que empecemos el plan piloto, digamos, en este lugar. Y en eso estamos. ¿Cómo va a ser el sistema para aquella gente que no entiende el tema de tecnología? No, no, bueno, las oficinas van a estar adecuadas para aquella persona que, como vos dices, y que es mucha más de la que uno cree, hoy estamos en el 50% que tiene autogestión y el 50% que no sabe hacerlo. Esto va a estar adecuado en las oficinas, que puede ser en las municipalidades, puede ser en las oficinas de Senasa, puede ser en las oficinas de las organizaciones del campo, donde la persona vaya, recurra y un empleado o alguien encargado le haga el procedimiento tal cual como si lo hiciera él por su cuenta. Pero esto, ¿qué significa? Que el productor va a ir a un lugar donde en un solo acto, digamos, le solucionan todo el problema.